Aviso. Declaración Patrimonial y de Intereses 2020. Servidor y servidora pública. Recuerda que aún debes declarar si tu nivel de puesto es de jefatura de departamento, equivalente o si cuentas con un nivel mayor pero estás sindicalizado. No dejes pasar más tiempo. Cumple ya con tu obligación. Es muy sencillo y rápido si sigues estas recomendaciones. Corrobora tu CURP con el área de recursos humanos. Ten una computadora con acceso a Internet. Abre el navegador Google Chrome. Usa una cuenta de correo electrónico personal. Si no la tienes, créala antes de iniciar. Ten a la mano los documentos básicos. CURP, RFC, comprobante de domicilio, comprobantes de estudio, comprobantes de ingresos de 2019, documentos de experiencia laboral, datos de tus empleos anteriores, facturas y contratos de inmuebles, autos o bienes a declarar. Si tienes estos documentos, estás listo para entrar a declaranet.gov.mx. Ingresa tus datos, abre sesión y recuerda, debes seleccionar Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Interés del año 2020. Una vez que llenes todos los campos, firma y envía tu declaración. No lo olvides. Declarar es una obligación de ley. En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todas y todos.